¡Enterrados en casa por el coronavirus! ¡Vuestro perro parece una bola de pelo con ojos y lengua! ¡No puedes ir a tu pelucaría canina por culpa de la cuarentena! ¡Pues no te preocupes! ¡Porque en este vídeo te enseñaré los 10 pasos para dejar super guapo a tu perro en esta cuarentena! ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡AmaDogs! ¡Oh no! ¡Pepillarle el pelo! ¡Y es que este paso es muy importante! ¡Quitar los enredos nos ayudará que cuando le cortemos el pelo, la máquina no se quede atascada y le hagamos daño! ¡Y lo hacemos con cuidado y mucho cariño! ¡A tu perro le encantará! ¡Pues sí! ¡No pares mami! ¡No pares! ¡Dos! ¡El corte a mano! ¡Si tu perro tiene el pelo tan larguito como yo, es mucho mejor empezar con un corte con tijeras! ¡De esta manera le dejaremos el pelo más cortito para que la máquina no se enrede con tanto pelo! ¡Créeme que tu perro te lo agradecerá! ¡Tres! ¡El corte a máquina! ¡Ahora ya es el momento de pasar la máquina! ¡La pasaremos siempre a favor del pelo! ¡Nunca en contra! ¡Con mucha paciencia y suavidad conseguiremos que nuestro peludito se relaje y nos deje cortarle el pelo con más facilidad! ¡Cuatro! ¡Los premios! ¡Mirad que chuches más ricas me dan para que me ponga contenta y sepa que me estoy portando bien! ¡Ahora vosotros también! ¡No hay más papi! ¡Venga, rollate! ¡Cinco! ¡Vuelve a cepillarle! ¡Y volvemos a cepillar! ¡Es súper importante asegurarse que vuestro amigo perrino no tenga nudos en el pelo! ¡Con el agua estos nudos hacen más fuertes que a tu perrito le molestará ni no parará de rascarse! ¡Seis! ¡La temperatura es importante! ¡Asegúrate antes del baño que el agua esté a temperatura normal, ni fría ni caliente! ¡Siete! ¡La hora del baño! ¡Empezaremos mojando todo el cuerpo y la cabeza! Luego, enjabonamos con un champú especial para perros todas las partes del cuerpo. Es importante hacerlo bien pero sin perder tiempo. Nuestro perro en este momento está destemplado y un poco incómodo. Cuanto antes terminemos, mucho mejor. ¡Acabaremos la ducha quitando todo el jabón! ¡Pero todo, todo! ¡No puede quedar nada! ¡Gracias, papi! ¡Ocho! ¡El secado a mano! ¡Ahora toca secar todo el cuerpo con la toalla! ¡Este paso es muy importante! ¡Sobre todo en las zonas sensibles como en los ojos y orejas! ¡Todo bien sequito! ¡Mueve! ¡El secado a máquina! ¡Seguimos secando a nuestro amigo perruno con un secador! ¡Vigilando poner el secador a una temperatura muy alta y no acercarlo mucho a vuestro perro! ¡Podríais llegar a quemarlo! ¡Bien! ¡El toque especial! Y para terminar y dar un toque profesional a nuestra sesión de belleza perruna, podéis utilizar un poco de perfume especial para perros. ¡Vuestra mascota olerá súper bien! ¡Y ya está! ¡Con estos pasos os he enseñado a dejar a vuestro perrito perrita bien guapos! ¡A pesar de la cuarentena! ¡Dejadme un like si os ha gustado y seguidme en mis redes sociales! ¡Ah! ¡Y recordad! ¡Anima Dogs te anima! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡A la cuarentena! ¡Gracias!